Ok, damos comienzo, Samus. Bueno, Fox le gana a Sam, creo yo. Sí, Fox, Samus. Ah, no, mira. Ah, bueno, da igual. Imagínate, les preguntamos y nos mintieron. Les preguntaron y nos mintieron y les metí la unión. Empezaron, sí, sí, este es el comienzo. Sí, sí, el comienzo. El comienzo del botón, cheque. Exacto, exacto. Joder, da igual. La última vez fue lo mismo. El Tix comenzó una partida y fue que yo me lo metí y fue que yo me lo metí, pero da igual. Y fue contra el lujante colombiano, se llama Flamax. Señores, listo, son 30 segundos de botón, cheque. ¿Qué pasó? Esta partida fue una brutalidad. Flamax contra Stix. Sí, sí, sí. Fue un poco salvaje. Sí, fue... Y eso que Flamax era muy bueno escardeando, lo que pasa es que... ¿Qué importa que escardeas si pierdes neutral, no? Tienes que mandarlo para afuera para que sirva el Echarding. El otro peo, pues, o sea, no podía jugar y la velocidad de Stix era mucho para él. Se vio malo el macho, malo. Yo también pienso que Lucas es malo de por sí, ¿no? Desde antes. Sí, tú tienes... O sea, tú has jugado con Lucas muy bueno de Florida. Ningún Lucas me ha convencido de que el personaje es bueno. No, no te... Ah, bueno. Yo lo... Tienes razón, tienes razón. Yo sé que terminé estricto, caro. Volvemos. Ahora sí, partida, comenzamos Stix, Raxxon, Samus, Fox. Y los reflejos, ese es el tema. Como Stix es joven, él va a reaccionar a los charchos, ¿sabes? Sí. Igualmente, este macho... ¿No está malo para Samus? O sea, yo pienso que Fox lo gana, pero no es que destruye. Es que, exacto, eso es lo que yo opino de que trajo mucho a Samus en el macho. Las opciones defensivas. Bueno, solo tiene una, ¿no? Exacto. La opción defensiva, en singular. Sí, pero claro. Luego, cuando ella es puesta de ventaja, tiene que traerla con algo. Con un negro, así. Los coñones de Samus son muy bonitos. El negro, con una color rígula. Y ahora las bocas que la posicionan bien son muy bonitos. Sí, pero tienes que completar el Lecher contra Fox. Ese es el único momento donde es débil. Cualquier otra situación es fuerte. Y ahorita estás en rango de Downer of Smash. Ya sabes lo que quiere Fox. Tienes que evitarlo. Si no lo evitas, Ystix es muy consistente. Él no se va a pelar. Ahorita, bueno, no creo que mate Vaquera Edgegarden. Pero esto es peligroso. Realmente, a toda esta gente ya últimos y cuarenta torneos, así que posiblemente veamos algunos errores. Y ahora nos sorprende por eso. Bueno, eso aplica a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Para todos. Ey, pero muy buena. Rackson está jugando muy bien. Mira esto. Sí, sí. Mira eso. El poderoso Rackson. ¿Será que tendremos el primer Super Offset del torneo? No. Eso era Forward Smash al otro lado. Sí. Por eso es importante eso. No se hagan opciones de arriesgar. Si saben cuándo pueden morir y cuándo no. Y el Obby de Samus no tiene rango. Tú lo especias un poquito. O sea, le pegas un poquito alejado del escudo y ya no conectas. Sí, sí. Eso no se está directamente arriba del Samus. Te lo puedes imaginar como el Obby de Zero Suit. Que puede fallar si solo te especias. ¡Guau! Qué buena extensión de cómo entro en la unidad. Tengo que tener un maje. Bueno, Sticks está claro. Por eso el main es Fox y tú el main es el perico. El perico no. El main es el personaje que mata la salida por siempre. Exacto. Bueno. Eso es el perico. Eso es inteligente. Uy, lo tenía. Pero muy buen ángulo por parte de Sticks. El Bifi diagonal lo salvó de Sedge Gardik. Y ahorita está parejo. Sí, vale. No está parejo toda la partida en realidad. O sea, ya. Raxxon está jugando muy bien el neutral. No se está dejando pegar por la conferencia de Sticks. Existe, está jugando más alacers. Ajá. Puede llegar a... Bueno, ok. No, pero el Nettland ya le está mandando muy lejos. Tiene que pegar esa. No, es que... Ajá, pegó Switzer. Switzer no convea nunca. De hecho, creo... Lo mató. De hecho, creo que Nett ya no va a convear más. Yo creo que Downey no convearía, pero no importa. Se lo mató. Cuanto Niggas. Mira, ya... Ya va a pasar el torbeño. Ya otra vez tiene la ventaja. A Sticks, por fin, la partida tiene la ventaja. Y, wow. Se le solicita un torbeño para Sticks. Ya cayó en el... Cayó en el... Sí, sí. Cayó en el torbellino de Fox. Bueno, igualmente me gusta si se cayó contra Fox. Si no tienes plata por el torbeño para que tenga ganas. Es que él suele hacer. Y le falta mucho la nerf. ¿Viste? Le faltó Shine. Sí, exacto. Ya murió dos veces exactamente igual. Estás offstage cayendo. Te lanzan charge shots. No tienes salto y no se te ocurre el Shine. Sí, es una de dos cosas. O no está claro o capaz se lo está guardando para cuando... No importa. Será, no sé. Yo creo que no morirte vale más que guardártelo. Depende de cuál sea su totalidad. Vaker mata. Capaz está muy confiado. Y si sabes que yo lo creo que es bien. Ok. Eso no es combo. Y ahí está. Yo sabía que iba a tirar a los más. Dice, no hay opción que pueda tirar Samuels aquí que le gane en Dios más. ¿Sabes? Y bueno, Rackzón jugó bien, pero el juego es para... Para el proyectado. Para Palo. Señor Palo. Luz en ronda 2. Katana contra Arby. Por favor, presentarse al sector número 9. Katana contra Arby. ¿Qué es Katana? Arby. 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 ¿Qué haces? Arby. Una... Y después me dicen el payaso amigo. Si eres el payaso. Sí, yo sé que soy el payaso. ¿Quién más hace forward smash en una plataforma y pega el típer y mata? Y funciona. No, tú tenías que ver las partidas de Pulsor ahorita. Claro, todavía me ha contado Arby, por favor. Tú lo sigas que están ocurriendo, no te enseñan. Pero bueno, game 2. One, go. Arby. Ah, y ahora es mal battle. Mira cómo Fox corre para adelante. No, co. Fox no tiene... Arby contra... Fox para qué campear, ya sabes. O sea, solo te tiene que vetear. Yo creo que en este... Yo creo que en este macho P puede campear. Sí. Yo creo que muy de lejos te pega el láser y Samu no puede hacer nada. Y es daño gratis. Posiblemente hay que probar eso. Pero es que, claro, en Samu Player no te va a dejar hacer la sensación de que salga. O depende. Ay, el torbellino. No puede salir de desventaja. No tuvo el timing. Pensó que iba a caer afuera. Por eso no buscó el japloc. Fue ambiguo. No, de nuevo B. Tienes que hacer forward smash al otro lado. Así que está muy claro cuando las cosas no pueden ir a su manera y es paciente respecto a eso. Sí. Ahí está de nuevo. Si te especian mal no puedes seguir haciendo eso B. Te vas a llevar 52. 52 y con dos operas más ya casi los 80. ¿Ok? Y está esperando para hacer up tilt oper. Sí, está. Opt tilt back. Super solo. Ahí está. Espero muy bien porque anda jugando lo más fácil posible. ¿Por qué no? Si te lo están dando. Oye, así se da igual a los operas. Bueno, tenemos a... A las cheerleaders. Sí, a las cheerleaders. A las cheerleaders de la casa. Y, bueno. Ojalá tuviera uno cheerleaders, ¿no? Pero igual. A mí solo me gritan que pierda a Morocco yo. Que la diga es que ganó de nuevo. Coño, pero... No hay mejor cheerleaders. Ok. Uy, cuidadito que se puede morir. Cuidado que se está desayuno. Aquí es mi compañero, Rowy. A reemplazar a Morocco. Ok. Bueno, mira lo que está pasando aquí. Creo que llegó un poquito tarde. Y, mira, he practicado bastante con Steve en lo que es el tema del online. Ah, ok. Y Steve, algo que mejora bastante, que tiene que reconocer bastante, es que Steve, a diferencia de muchos PODs que se tiran a lo loco, Steve respeta mucho lo que es el asunto del auto-chill, porque sabe que es una de las debilidades principales de PODs. Y, claro, es como funciona. Por eso es que se lleva la partida sólidamente 2 a 0 y se termina en la grasa. Gracias.